bueno mostrar un vistacito al naso 6000 al nuevo carrete que acaba de sacar para el barquito o para hacer un jig in light, viene con dos bobinas en aluminio bastante bien 12 kilos de freno trae su fundita de tela y ahora enseña el carretito para la terminación que tiene, fijaros con 10 rodamientos las manivelas se enroscan en el engranaje principal, pomo de combate en aluminio, carrete de mucha calidad super 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 bonito del 035 270 metros de entrada, mirad que cosa más bonita voy a decir algo más ahí que lo veáis bien en el vídeo vamos a ver si es fabricante aquí en la cajita radio 471, pesa 420 gramitos, los discos son en carbono, 12 kilitos tal como he dicho de freno, la manivela de metal y de combate la capacidad ya lo dicho que el 035 670, dos gobinas en aluminio y dice que sistema japonés, bastante chulo, super guapo, mirad con lo que tiene así como un fusulado anonizado en el rotor la parte de abajo como los que están haciendo shimano para que evacue el poquito agua que le pueda entrar tapón también muy parecido a un shimano 420 gramitos de peso, definitivamente un carretito muy bonito calidad-precio se ve bastante guapo bueno pues aquí tenéis el nuevo Naxxok 6000 amén amén